Buenas tardes, hermanos. Quiero compartir mi testimonio para darle la gloria a Dios. El día miércoles me desperté con fuertes dolores en mi vientre. Sentía cólicos, un dolor tan profundo que no había sentido antes. No podía respirar bien y tenía mareo. Mi mamá colocó la oración por los enfermos tres veces poniendo el pañuelo en mi vientre. Al terminar de recibir la oración me calmó un poco, pero luego regresó el dolor. Mi mamá llamó al pastor David, quien de inmediato contestó. Recibí la oración del pastor David y el dolor desapareció tan rápidamente. Yo no paraba de llorar. Me sentía tan agradecida con Dios, con mi pastor principal y con el pastor David. Dos horas más tarde, el dolor regresó. Entonces oré a Dios arrepintiéndome de mis pecados. Y después ya no volví a sentir el dolor. Me di cuenta que debía poner mi parte para recibir completamente la sanidad. Buenas tardes, hermanos. Desde que estamos en Mambin no hemos tenido la necesidad de llevar a mis hijos por urgencias. Ni tampoco se enferman con frecuencia. Ese día vi a mi hija muy desesperada a causa del dolor y al recibir la oración. Fue un cambio tan notorio. Ella lloraba tan emocionada por haber recibido la sanidad de inmediato. Nosotros solo tenemos una profunda gratitud con Dios Padre, con Dios Hijo, con nuestro pastor principal y nuestro pastor David que siempre está pendiente de nosotros. Muchas gracias, hermanos.